¿Qué es la campaña oficial? La campaña limpia, que es lo que se ha dicho siempre, pues como no va a ser cierto, pues es que ni lo voy a expresar, porque además no lo está haciendo ya. Nosotros, sí puedo decir lo que nosotros vamos a hacer, no meternos con nadie, no insultar a nadie. Tenemos el trabajo realizado y el trabajo está hecho y se ve en la ciudad. Nuestro currículum está ahí y habrá que el pueblo decida, que lo que decida debe ser asumido por todos. Y en lugar de proponer y en lugar de decir qué y cómo se van a hacer las cosas, pues se suele engañar a la población con la demagogia, sencillamente. Aquí no hemos tenido que engañar nunca en todos los años que llevamos a nadie, ni se nos ha pillado en una falsedad, en una mentira. Lo que podemos hacer, podemos hacerlo dentro de las competencias municipales y no vamos más allá. Hacemos lo que hemos podido, todo nuestro esfuerzo puesto, toda nuestra voluntad y con la ilusión, como es natural, y la esperanza en el próximo periodo. Y sabiendo lo que hay que hacer, mañana, la semana que viene, el mes que viene, y estamos trabajando para la próxima década. O sea que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo. Y a la vista de todos y en las puertas de sus casas, en sus barrios, en sus calles y en sus parques, pues verán lo que se ha hecho desde el equipo de gobierno del Partido Socialista. Y ahora que cada cual lo valore, pues como entienda justamente que debe entenderse y votará en consecuencia. Y eso pues es una decisión sabia que asumiremos en todo momento. Comienza la campaña. Somos un equipo más unidos que una piña. Hacemos honor a nuestro eslogan, que es Todos a una. Vamos a trasladar los próximos 15 días la ilusión, la fuerza y la empatía que tenemos en la ciudad. Ya conocemos perfectamente la ciudad, no lo hemos currado. Vamos a transmitir nuestro programa ilusionante, novedoso, optimista a Linares. Linares necesita ya nuevos aires. Linares necesita un cambio generoso como el que representa hoy en día el Partido Popular de Linares. Y vamos a ganar. Por eso le pido el voto a todos los linareses para la opción del Partido Popular. Porque somos los que reunimos las condiciones óptimas para ganar el Linares y transmitir el cambio que Linares necesita. Todo a una por Linares. Ahora es el momento. Bueno, pues Izquierda Unida afronta esta nueva campaña de elecciones municipales con mucha ilusión. Con una candidatura que conjuga la renovación con la experiencia. Con hombres y mujeres dispuestos a cambiar Linares, a transformar Linares por la izquierda. Y con un compromiso con la ciudadanía que tiene cinco ejes en el programa con el que nos comprometemos a cambiar Linares. Los cinco ejes del programa son la recuperación de los servicios municipales. La reindustrialización. Un ayuntamiento reivindicativo con el plan de reindustrialización para Linares y la comarca. Y también la igualdad social, la igualdad de género y la participación ciudadana. Y bueno, pues hoy es el primer día, el minuto cero de esta campaña. Y la hemos preparado, como digo, con mucho entusiasmo y con mucha ilusión. Porque Linares necesita un cambio. Y pensamos que el cambio tiene que ser por la izquierda. Y la candidatura de Izquierda Unida y el programa de Izquierda Unida es el que se define de verdad de izquierda, sin ningún subterfugio. Efectivamente. Y además los andalucistas lo afrontamos con mucha ilusión, con mucho coraje. Han sido tres años duros de trabajo. Estamos dispuestos a entregar, si es preciso, nuestra sangre. Llevamos Linares por bandera, como indica la camiseta que llevo puesta. Y además lo llevamos en el corazón. Y estamos dispuestos a luchar por lo que haga falta. Es decir, la campaña se inicia, no ha acabado todavía, pero tenemos mucha ilusión y mucha esperanza en que el andalucismo vuelva a entrar en este ayuntamiento de Linares. Pues para nosotros la verdad que hoy es un día histórico para Linares, porque a partir del 24 de mayo Linares tendrá una opción política de cambio y de cambio real. Nosotros queremos que toda la gente, todos los linarenses, como nosotros piensen, en el potencial que tiene esta ciudad y que crean que Linares necesita un cambio, que por favor nos den su confianza el 24 de mayo para que ese cambio sea realidad. Votar a Ciudadanos es votar propuestas y sobre todo votar ilusión y votar para que esta ciudad no se puede permitir otros cuatro años más en la misma dinámica. Así que nosotros planteamos un cambio, planteamos un cambio sensato y eso es lo que nosotros proponemos para esta ciudad. La campaña se va a enfocar a pie de calle. Vamos a recorrer, a partir de mañana empezaremos a recorrer todos los barrios e iremos barrio a barrio e iremos hablando con la gente. O sea, nosotros no queremos grande acto ni nada. Haremos a pie de calle y en contacto con la gente. Pues tenemos mucha ilusión, tenemos muchas ganas de trabajar. Nos estamos reuniendo con mucha gente, con muchos colectivos y la verdad es que nos están recibiendo muy bien y nuestras propuestas las están aceptando muy bien. Hemos estado esta mañana con Acil en una reunión que se ha hecho con gente de la alcaldía. Nos hemos entrevistado con representantes de la policía local para ver qué necesitan. Estamos haciendo reuniones con gente de la hostelería. Es decir, que tenemos una campaña austera, como casi siempre ocurre en UPyD y entonces lo que hacemos es hablar con la gente, entrevistarnos con ellos, contarles nuestras propuestas. Y lo cierto es que estamos teniendo muy buena aceptación. A la gente le gusta el programa que llevamos y luego dependerá de que en Linares nos quieran en el ayuntamiento o no. Pero aquí estamos para dar toda la guerra que podamos. De momento tenemos mucha ilusión y muchas ganas de trabajar por Linares.